El viaje con el que Mila Chiménez busca curar sus penas en Sálvame. Mila Chiménez busca el cariño de los suyos con un viaje express a Sevilla tras su semana más dura en Sálvame, a donde cada vez le cuesta más ir. Tras revolucionar el plató de Sálvame por deslizar su posible marcha del programa líder de Telecinco, Mila Chiménez ha vivido una semana muy dura en lo personal. El agotamiento que le ha supuesto tanto tiempo en un espacio televisivo de tanto desgaste le ha hecho mella y la batalla dialéctica con Terelu Campos parece haber sido la gota que ha colmado un vaso que ya estaba medio lleno. Y que ha hecho la veterana colaboradora para hacer borrón y cuenta nueva. Viajar a Sevilla para estar con su familia, esa que siempre la va a arropar, sea cual sea la decisión que tome. Una escapadita de fin de semana que le ha servido para despejarse. Allí se ha encontrado con sus seres queridos. Su sobrina Belén con sus perros, esos que conquistan a Mila con solo mirarla, así como con sus hermanos Concha y Manolo, residentes en la ciudad hispalense. Coincidiendo su visita con el día de la madre, Mila Chiménez compartió una imagen de su hija Alba, que vive en Holanda, felicidades, mi amor. Y gracias por la familia que nos has regalado. Mila sorprendía a todos la pasada semana al derrumbarse y confesar a lágrima viva su hartazgo de Sálvame, la gente se piensa que Sálvame es su vida y no es así. Esto es una parte ínfima, solo cuatro horas. Yo me estoy perdiendo una vida personal que quiero recuperar, esgrimía la andaluza, que también alegó a disputas y rivalidades extremas entre compañeros, si yo me fuera, algunos lo sentirían, pero otros harían una fiesta flamenca de tres días. Mila Chiménez llegó a confesar que le costaba la propia vida acudir al plató a diario, no me gustó yo, no me gusta el ambiente, me estoy perdiendo un montón de cosas, la vida personal tiene más riqueza y me lo estoy perdiendo. La televisión no me gusta, esto es una forma de ganar dinero. No me compensa, concluía. Le habrá servido este viaje para reflexionar. Gracias.